El mono, el mono. Bueno, venga de frente con ellos. Cuidado con la calle que está acá ahí. Como va la derecha delante, la izquierda delante. Como va, ¿eh? Como va andandito, ¿eh? Fuertes aquí, gordo. Fuertes aquí los dos, ¿eh? Venga por la L. Venga de frente. Vale. Va a la izquierda. Te voy a llevarlo al centro de la calle. La izquierda atrás hago Metiendo, metiendo en las manitas Atención el palo, eh Esto tiene que ir fuerte arriba Bueno, falelo, bueno, falelo Que sigue jugando, que sigue jugando Al frente, al frente La izquierda adelante ahora La izquierda adelante Suelto, va suelto, va suelto La izquierda adelante, Morales, hijo Vamos a la calle, Morales, vamos a la calle La izquierda adelante, no quedan sus amparos Metiéndole fuerte la manita al palo Sigue, 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 sigue Sigue jugando, sigue jugando Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue jugando La izquierda adelante, vamos a la calle Vamos a la calle, vamos a la calle Un poco a poco la tracera, vamos a la calle Gracias por ver el video.